Buenos días, el censo se hace y debe ser técnico e inclusivo. Esos fueron algunos de los acuerdos que se concretaron en el encuentro plurinacional por un censo con consenso el pasado viernes en Cochabamba. Participaron el presidente Luis Arce, además de ocho de los nueve gobernadores, todos los alcaldes de las diez ciudades capitales del país y los rectores de todas las universidades públicas. Además de otras autoridades autonómicas y representantes de instituciones vinculadas al proceso censal. Y si bien la intención era cerrar el encuentro con una fecha consensuada para la realización del censo, esto no fue posible porque la delegación de Santa Cruz, en la que no estuvo presente su gobernador Camacho, solicitó una pausa de 24 horas para fijar su posición. Se definió entonces por consenso esperar un día y en caso de no haber respuesta, quedaría pendiente la determinación de la fecha en mesas técnicas hasta dentro de 30 días, quedando en pie la propuesta del gobierno de hacer el censo en abril de 2024, entregando los resultados y procediendo a la redistribución de recursos hasta octubre de 2024. Camacho prefiere la tensión. Luego de rechazar la posibilidad de avanzar hacia mesas técnicas en las que se defina la fecha del censo, tal como acordaron de manera unánime todos los demás asistentes al Encuentro Plurinacional de Cochabamba, el gobernador Luis Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo exigieron al presidente Luizarse un nuevo decreto en el que se establezca que el censo se realiza en octubre de 2023, debiendo presentarse los resultados en 180 días. Todos los detalles técnicos los definiría una comisión que sesionaría en la Universidad Gabriel René Moreno y estaría integrada por tres técnicos del INE y otros tres de su comité, sumándose a ellos profesionales solo de las alcaldías de La Paz y Tarija. La postura de Camacho y Calvo es que si el gobierno no acepta esta exigencia, su paro indefinido continuará, con el añadido de que si algún cruceño o cruceña no apoya que el censo se haga en 2023, será un vendido y tendrá muerte civil, según sentenció el gobernador Camacho. Dos candidatos a la libretita de Camacho. Manifestando una notable capacidad de resiliencia, este domingo en la Catedral de Santa Cruz, el arzobispo cruceño René Leigue dijo en su humilía que no se puede solucionar los problemas ofreciendo golpes o inclusive muerte. Hoy día estamos en un problema muy serio. Vemos las calles de Santa Cruz y pareciera que, como han dicho por dos personas, hay que hacer sufrir a todos los millones de una ciudad. Yo creo que no es correcto esto. La ciudad está sufriendo, dijo el arzobispo cruceño. Por la línea de las amenazas y los intentos de amedrentamiento, la tarde de este domingo, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, reveló que personas allegadas a su familia le hicieron conocer el contenido de algunos chat en los que se publica el domicilio donde vive su familia. Es un claro intento por acallar y amedrentarla, algo que Camacho no logrará hacer conmigo. No le tengo miedo, dijo enfática la ministra Prada. Y el paro continúa este lunes. Con 350 millones de dólares acumulados como pérdidas por el paro convocado y alentado por el gobernador Camacho, el cívico Calvo y el rector universitario Cuellar, la medida inicia su número 11. La ciudad de Santa Cruz muestra puntos de bloqueo en varias rotondas y calles con toneladas de basura desperdigadas en las vías, con escolares sin poder asistir a clases presenciales, con muy escaso combustible, afectando en especial al transporte con enfermos de cáncer que no pueden proseguir sus tratamientos en el centro nuclear y creciente desabastecimiento de alimentos en los mercados, lo que perjudica a vendedores como a compradores. Eso y la duda de cómo harán los cruceños y cruceñas para conmemorar este año sus costumbres en el feriado de Todos Santos. Entre tanto, en provincias, en los cuatro puntos cardinales de acceso a la ciudad, se intensifican los bloqueos de quienes exigen que el paro cívico indefinido sea levantado o en su defecto sea cumplido por todos, incluidos los grandes empresarios cruceños. Con esos mismos pedidos y el de la renuncia del gobernador Camacho, se acercan a la ciudad marchas de campesinos que participaron en Yapacaní, San Julián, Valle Grande y La Chiquitanía, que esperan confluir en la capital oriental entre lunes y martes. Esto a pesar de las emboscadas y ataques que puedan hacerles los afines al gobernador, tal como sucediera la tarde de este domingo con los marchistas de Guarayos. El paro que no es para todos. Un vehemente reclamo por un breve corte en el suministro de gas al parque industrial, el aumento en el consumo de energía eléctrica por parte del sector industrial y los pases firmados por el cívico Calvo para que los camiones de las grandes empresas cruceñas pasen sin problemas los puntos de bloqueo, pusieron en evidencia que el paro indefinido es parcial y no afecta a todos los habitantes de Santa Cruz. Esto explica la acción y el discurso de los ciudadanos que salieron a bloquear recién desde el miércoles a quienes los bloqueaban a ellos desde hace cinco días. A propósito del consumo de energía desde que se instaló el paro, el sector industrial marcó picos de demanda que fueron registrados y comunicados por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad. ¿Por qué sí en 2024 y no en 2023? A la exigencia del Comité Cívico Cruceño de hacer el censo en octubre de 2023 y al pedido del alcalde cruceño, Johnny Fernández, de hacerlo en diciembre de 2023, se oyeron respuestas de sectores que podrían ser afectados en caso de hacerlo en esos meses. Es el caso de los castañeros de Pando, quienes indicaron que en esos meses alrededor de 8.000 familias abandonan sus casas para ir a la cosecha de castaña. Por otro lado, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dijo que resultaría complejo hacer el censo en 2023 porque implicaría no censar a todos los bolivianos al estar en riesgo la cartografía del país, herramienta imprescindible para tener un censo de calidad que incluya a todos los ciudadanos. A propósito, la autoridad informó que la actualización cartográfica se completó en varias urbes, restando completar la tarea en las ciudades de La Paz, Cochabamba y El Alto. Intentarán que dos vuelvan a casa. La Procuraduría General del Estado anunció que iniciará este lunes las gestiones pertinentes para lograr la extradición a Bolivia de Fernando López, exministro de Defensa del Gobierno de facto de Yanine Áñez y del excomandante de la Policía, Yuri Calderón. La semana pasada, el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, reveló que López, Calderón y otras exautoridades están refugiadas en su país y aseguró que mientras él sea presidente, no serán extraditadas a Bolivia. Según la Procuraduría, estos ex colaboradores de Áñez deben volver al país para responder por los procesos que se les sigue por presuntos delitos de lesa humanidad y de corrupción cometidos tras el golpe de 2019. Nueva Semana del Juancito Pinto Autoridades de Educación confirmaron que en la primera semana del pago del bono escolar se alcanzó a más de 522.000 estudiantes de todos los ciclos alrededor de 20% del total de beneficiarios desde este lunes y hasta el fin de semana se procederá al pago del bono a los escolares cuyas cédulas de identidad finalicen en 3 o 4 mientras que aquellos estudiantes que tienen su cédula terminada en 1 o 2 y que no lograron cobrar la semana pasada ahora deberán esperar hasta el 28 de noviembre para recibir su bono Recordar que para cobrar este beneficio deben presentarse en una de las entidades financieras habilitadas portando original y fotocopia de las cédulas de identidad del estudiante y de su padre, madre o tutor Vence el plazo para amorosos El Servicio de Impuestos Nacionales emitió un recordatorio para los contribuyentes que deben reactivar sus facilidades de pago hasta hoy, 31 de octubre El pago de la cuota referencial debe hacerse por cualquiera de los medios de pago habilitados utilizando para ello el número de trámite obtenido en la opción Seguimiento y Pago de Cuotas FAP de la Oficina Virtual de Impuestos a la que ingresan a través del sitio web www.impuestos.gov.bo Se recuerda a quienes optaron por esta modalidad que en caso de incumplir las facilidades de pago se dará lugar a la pérdida del beneficio y se procederá a su ejecución por la vía coactiva La lepra, nueva amenaza en Santa Cruz Tras confirmarse el viernes pasado en el Hospital Cruceño de La Pampa el fallecimiento de una paciente de 34 años a causa de la lepra se activaron todas las alertas sanitarias pues la mujer estuvo en contacto directo con su esposo quien ya tenía algunos síntomas y aún así siguió acudiendo a su fuente laboral donde también tuvo relación con otras personas Este domingo se informó que un familiar de la mujer fallecida fue internado en un hospital local y se encuentra en un estado de salud delicado Autoridades sanitarias de la ciudad lanzaron una alerta sanitaria que activaron la vigilancia epidemiológica en especial en la zona de la Bélgica donde se suscitaron estos episodios recomendando a la población no alarmarse ya que no es una enfermedad nueva y tiene tratamiento Sentenciado vuelve a la cárcel La defensa de la familia de André Aramayo la joven que murió tras ser arrollada por el vehículo conducido por William Kushner condenado en primera instancia por feminicidio informó que la sala penal segunda estableció que Kushner debe volver a la cárcel de San Pedro Esta determinación fue asumida luego de conocerse una sentencia constitucional que abrió paso a la revocatoria de la detención domiciliaria que favoreció al condenado Mientras la abogada Paola Barriga aseguró que el retorno a San Pedro sería entre hoy y mañana la defensa de Kushner insiste en que se trata de un accidente de tránsito y que su defendido es inocente En el mundo, Halloween de terror en Corea La noche de este sábado durante la celebración de Halloween se produjo en la capital, Seúl una avalancha humana que dejó un saldo de 154 personas muertas y otras 133 con heridas 37 de ellas en estado crítico Las primeras pericias indican que la tragedia se desató cuando una exagerada cantidad de gente intentó pasar por un estrecho callejón quedando aprisionadas en el lugar Al golpamiento que causó la muerte por asfixia de 154 personas en especial señoritas Testigos dijeron que no hubo presencia policial no obstante que se trata de una celebración que congrega a decenas de miles de personas en especial a jóvenes Este domingo en lugar del episodio lucía acordonado y con cientos de ramos de flores mientras las autoridades coreanas decretaron una semana de duelo nacional Y en los deportes El Tigre en llamas Cerrando la semana pasada dirigentes actuales y anteriores del Club Stronger decidieron prender el ventilador La primera descarga vino del ex vicepresidente Freddy Tellez quien anunció a los medios de prensa que presentó una denuncia ante la Comisión de Ética de la Comebol en contra de Ronald Crespo y del actual titular atigrado Héctor Montes a quienes acusa de haber montado un fraude electoral en las elecciones del pasado 30 de julio Según Tellez, Crespo y Montes habrían usado documentos adulterados para habilitarse a la elección Horas después el aludido presidente Montes salió a los medios para negar un fraude electoral y denunció que a tiempo de dejar la institución directivos de gestiones pasadas se llevaron activos del club como ser sillas, trofeos, equipos de informática y mesas de billar además de hacer obras y adquisiciones con sobreprecio Montes aseguró que continuará hasta el final con las auditorías que contrató por lo visto el síndrome de abstinencia por ausencia de fútbol generó en el Tigre una suerte de caza de brujas de la que pocos se salvarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!